Este lo he utilizado yo mucho con Héctor porque como talla es Es para el principio Porque me tenía que sacar mucho la leche y como no cogía bien Y a qué recuerdos me han traído estos biberones, por favor La tetina es muy parecida al chupete ¡Buenos días! Así da gusto, ¡qué tiempazo! ¡Me encanta! Voy a ver si encuentro un vive, bueno un vaso de estos de iniciación para Héctor Porque me dijisteis una de vosotras que el agua mejor se lo ofreciese en uno que no fuese vive Porque el vive lo asocia a la leche, entonces no bebe agua Así que voy a ver si encuentro, porque yo sé que para Óscar le compramos uno de estos Que era así como que se le iban luego cambiando las tetinas Pero ya está súper viejo y de hecho creo que está hasta en casa de mis padres Así que voy a ver si encuentro uno para Héctor Madre mía con la de biberones que tengo yo en casa Mira, yo decía una cosa así La de biberones que tengo yo en casa Y estoy pensando que yo tengo uno que me mandaron de TwiShake así Pero no tiene esa tetina para succionar Mira estos, los Dr. Brown Estos son los que tuvimos que comprar para Óscar Porque Óscar tenía un montón de cólicos Y luego hemos utilizado Nook Y luego Mam con Hichiko Madre mía Los Philips Saben también los hemos utilizado al principio Estos no, estos no los he utilizado nunca Y suavinex tampoco Pero Dr. Brown Estos eran los únicos que le quitaban los cólicos a Óscar Que de tanto cólico como tenía Era por lo que él iba comiendo cada vez más Como que les haciaba, ¿no? En el momento de la deglución, creo que se llama Era lo que les haciaba a él los cólicos Y entonces se tiraba todo el día bebiendo biberones Por eso está bacán Esto es lo que estaba viendo Yo creo que la marca Fíjate que yo Los vierones no los he utilizado Yo creo que la marca que tenía para Óscar Era esta marca Que la compramos en... En Estados Unidos Si es que estoy... Voy a mirar en casa Si que tengo un montón de cosas en casa Voy a mirar en casa Que a gusto vas tú ahí, ¿no? Oye A ver, ¿cómo vas? ¿Qué? ¿Que hay sol? ¡Que ha salido el sol por fin! ¿Cómo ha salido el sol? ¡Qué contentos estamos! Hoy te han dado las notas, cariño ¿Y qué? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo lo has hecho todo? Muy bien Pues el abuelo te ha comprado un regalito A ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es? A ver, ¿qué es? A ver, ¿qué te ha traído el abuelo? ¿Qué es? ¿Quién es? Está mal ¿Está mal? ¿Pero quién es? ¿La camiseta de quién es? De Cars ¿De Cars? ¿Te gusta? Es del Oscar ¿Te gusta? Pues dale un beso al abuelo, ¿no? Te la he regalado yo Mira qué guapo vas a estar ¡Hala! Con el coche McQueen ¡Qué rayo McQueen! No, pero... Luego después Luego después Para que no se manchara con la comida Después de comer, ¿vale, cariño? Después de comer la ponemos Que estoy leyendo Que tienes todo aprobado ¿Eh, cariño? Pintura con los dedos Moldeado con la plastelina Pega y despega ¡Hala, hala! ¡Uy, no agredes! Muy bien Tú no pegas ¿A que no? ¿A que no hay que pegar? ¿A que no? ¿No se pega? ¿A que no? No me pega No Solo pegan los niños malos ¿Eh? Sí, claro No hay que pegar ¿Me lo mueves? Voy Bueno Ahora sí que sí Están los tres dormidos El padre y los niños Así que os voy a enseñar Lo que he hecho ¿Os acordáis que os he dicho? Pues es que tengo que comprar Para Héctor Un biberón de estos de agua Para iniciación de agua y tal Me he puesto a sacar Todos los biberones Que tenía Tenía Algunos en la cocina Otros en la habitación de Oscar Otros en la habitación de Héctor Me han salido hasta los primeros biberones Que utilicé con Oscar ¿Os acordáis que os he dicho Que utilizaba de Doctor Brown Porque tenía un montón de De cólicos y tal? Mirad La montonera de biberones Que tengo Mirad Todo esto Esto es hasta sin utilizar Que estos van a ir Sin utilizar Van para mi hermana Directamente Este es el NaturSense Este lo he utilizado yo mucho Con Héctor Porque como Como tuve problemillas Con lo del pecho Que ya os contaré Lo que pasa que he utilizado este Que es la talla S Que es para el principio Uy que no No sé si enfoca Este Que es el de la tetina Como Como tacto de pecho Este Estos son los que yo he utilizado Para Héctor al principio Porque me tenía que sacar mucho la leche Como no cogía bien La leche Pues me los tenía que sacar Y eso que a mi amiga Le he dado un montón de medela Y le he dejado el extractor de medela Porque también ha tenido problemillas Con el pecho y tal Este directamente está sin utilizar Estos dos Están sin utilizar Me los dieron en el hospital Cuando le ingresamos a Oscar Que Oscar también estuvo en UFI Y mirad lo que os decía Que recuerdos me han traído estos biberones Por favor Estos bives son los que utilizaba con Oscar Los guardo de recuerdo Porque vosotras me diréis Que hacemos ahora con estos biberones Pero es que les estoy haciendo Pero es que les estoy haciendo A cada uno Como una especie de De cajita del tiempo ¿No? O sea una cajita como Ay que me hago daño Como una cajita como Con sus primeras cositas ¿No? Y le voy a guardar los biberones Aunque mirad como está Es que se ve que lo utilicé Está hasta opaco Que se fregaba fatal este biberón Pero con este sistema que llevaba aquí La verdad es que le alivió bastante los cólicos Estos fueron yo creo que los que más caros nos costaron Y ahora con Oscar Con Héctor Estoy utilizando No los he traído Voy a traerlos porque los tengo fregados Estoy utilizando Twishake Con Oscar y con Héctor Y con Héctor también MAM MAM por la noche lo coge muy bien Le es muy facilito Y además como utiliza el chupete de MAM Pues bueno Le va fenomenal Ahora os los traigo Espera Los tengo aquí Secándose Estos son los Twishake Que me los mandaron Y la verdad Me falta uno gris que está lavándose en el lavavajillas Y estos son los de MAM Que la tetina Es muy parecida Está recién lavado A ver si enfoca Ahora La tetina es muy parecida al chupete Y la verdad es que lo coge fenomenal Y este es el que utilicé también Cuando le pasé ya directamente a leche Que me tuve que quitar el pecho Este es el que utilicé porque es anticólicos Y luego tengo otro de MAM Que no es anticólicos Y luego Sigo con los NUC También es que a los dos les han encantado Los NUC Tengo uno aquí Otro ahí La verdad es que Ninguno de los dos han tenido Especial predilección por uno Es verdad que con Oscar Tuve muchos problemas con Con los cólicos Porque tenía un montón de cólicos Pero Y por eso tuve que utilizar Dr. Brown Pero luego Una vez que ya empezaron con el cereal Ninguno de los dos Han tenido ninguna predilección Y ahora Os acordáis que os he dicho Tengo que buscar Biberones para empezar con el agua Mirad Bueno, este es el con el que le estoy dando yo el agua Que es el MAM Con la tetina 3 Que es el MAM con el que le estoy dando el agua a Héctor Bueno, pues tengo este Que me lo mandaron también De Twitch Shake Pero No coge De momento no hace mucho Él Como tiene que succionar de aquí De momento no No lo coge mucho No sé No le pilla el truco Supongo que cuando sea un poquitín más mayor Ya le cogerá el truco Este Se lo puse el otro día Que es de Ikea Y Y Lo guarrea O sea, lo trata como si fuera un muñeco No ¿Ves? Está todo lleno de comida Porque no Lo mordisquea Tal Lo ve como un juguete Y luego he encontrado este Que me mandaron desde NUC Que es a partir de 8 meses Que no lo he abierto Pero yo creo que es un vaso de estos de continuación Voy a abrirlo A ver A ver Lo he encontrado ahí Y digo, bueno, igual se lo puedo empezar a poner ya A lo mejor con esto coge Mejor A ver Es un vaso de estos así Ah, yo creo que hace así Y va cayendo el chorrito Pues no Yo creo que esto tampoco me vale Porque pone que es Un vaso de aprendizaje Que prepara al niño Para acabar bebiendo en vaso Y yo creo que Héctor Todavía no está preparado Para cogerlo con las dos manitas Y beber en vaso Bueno, este le guardaré Tampoco me vale todavía mucho Pues mejor va Pero voy a tener que comprar uno de estos Para aprender a beber al agua, eh ¿Qué os parece? Toda la montonera de 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 biberones que tengo Ay, os voy a enseñar otra cosa Esta es la caja donde tenía todos los biberones Y mirad Lo que he encontrado Mirad lo que tengo también Los extractores de Medela Mirad lo que he encontrado Yo soy un poco tontorrona para esto Pero esto son las gafas De la terapia De la fototerapia Que le tuvieron que hacer a Oscar Cuando le tuvimos que ingresar en la UCI Estas son las gafitas que le pusieron Y Sus pulseritas De cuando le tuvimos que ingresar en la UCI No pone la fecha yo creo Las pulseritas de la UCI, eh No de cuando nació De la UCI Pero es que Tengo una foto Con estas gafas Que se me coge el estómago Pobrete Porque según le ingresaron Estuvo como casi dos días Con las gafitas con terapia Porque Iba con bilirrubina muy muy alta Y Llevaba unos niveles peligrosos de bilirrubina De hecho por eso estuvo cuatro días Y Y lo tengo todo guardado Entonces le voy a meter ahora sus biberones Primeros y todo Tuvo un montón de cosas de De primeras veces Y ahora También me he encontrado Las gafitas De oxígeno de Héctor De cuando también nació Y se los subieron a la UCI Y El cartelito que le ponen en la UCI De ¿Te llamo Héctor? El de Oscar también lo tengo en otra cajita Les estoy haciendo una cajita a los dos Estas son La pulserita de la UCI Y las gafitas de oxígeno Que las llevo pegadas Es así que las llevo pegadas Durante dos o tres días Hasta que ya le he quitado el oxígeno Y consiguió el El respirar por sí solo Y me ha dado un vuelco Porque es que Me parece tan lejano Y no hace tanto Jolines Héctor tiene nueve meses Pero claro He visto lo de Oscar Y los biberones de Oscar Que ni los había sacado con Héctor Y ahora he visto lo de Héctor Y me han dado un vuelco Se me han hecho mayorzotes Y mira que han pasado los dos Pobretes Son dos valientes Hombre ya Así que nada Pues nada chicas Os voy a dejar A ver si me da tiempo A descansar un poquitín Antes de que Se despierten Los fieras Y nada Pues si os ha gustado Mi resta de biberones Nos dais un like Y si queréis ver un poquito más Que va a haber un montón de cositas Suscribiros Y darle a la campanita ¡Gracias! 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 Gracias.